Bueno, vamos a trabajar sobre el disparador este que estamos viendo acá arriba, que es una escena casi una marina, no recuerdo el nombre ahora del pueblo, lo voy a poner en los comentarios. He visto varios, me gustaron varios, no me acuerdo cuál es el que elegí. On fleur, on fleur se llama. El lugar es un puerto. Bueno, vamos a hablar con el tema del dibujo. Bueno, no tengo un foco de atención particular. Los botes son interesantes, la cárcel también, pero si no me va a dudar, el reflejo es lo que más me interesa. Voy a tirar esa línea de flotación, la que uso como línea de horizonte, la tiro por ahí aproximadamente. Esta construcción está más o menos al medio. No me interesa tampoco que sea perfecto la definición del edificio, con algún rasgo particular de alguno de ellos. Acá tiene un par de ventanitas. Con eso ya estoy. Porque no le voy a dar tanta definición. Va a ser bastante sintético. Este es el espesor del paredón. De este lado. Tengo los botes. 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 Ahora tengo la zona de un árbol, en todo este lado, una fuga de una serie de edificios, a lo que tampoco le voy a dar tanto, tanto de detalle, ya casi tengo un barco bastante, un bote bastante largo, pero como les digo, siempre voy a buscar que sea una síntesis, por lo tanto no voy a caer en el detalle, acá tengo un mástil de éste, y hago un mástil por acá, a nivel dibujo no voy a hacer más que esto, no voy a entrar en el detalle en este muro, va a ser un muro en segundo plano, va a ser oscuro, tengo el árbol, acá tengo este edificio más iluminado, algo de lejania, los botes, están acá en primer plano, vamos a hacer dos, este espacio, nada, hay que ver el reflejo en la casa acá, y el bote este en segundo lado, acá a la izquierda como otra figura interesante, digamos, para tener en cuenta en la composición, nada más con esto, de dibujo que estamos, así que nos vamos a dar, a dar una primera aguada, voy a dar una rociada primero, la parte alta, y ahí, a ver si pongo la roca acá, a ver si pongo la roca acá, esta parte del edificio, este que es el más claro, voy a empezar con un poco de ocre, un poco de tono, los edificios acá de la izquierda, van a ser un tono, que voy a jugar con el siena tostado, y un poco de carmina lisadino para empezar, esto que estoy haciendo ahora, es una, una aguada inicial, por lo tanto todavía no estoy definiendo forma, una figura, sino color de fondo, jugar un poco con el agua ahí, que se va mezclando y generando tonos, a ver acá voy a poner un poco de azul, voy agregando azul, voy agregando azul, voy dejando que trabaje solo, en la obra, en la parte baja, hacia la, hacia la parte baja, me voy a ir oscureciendo un poco más, voy a usar sepia, voy a mojar un poquito la paleta, y ahí en la zona del muro, lo voy a aclarar de nuevo, voy a poner un poquito de ocre, este lado también, he esquivado los botes, como ven, dejo algunos blanquitos, de allá en la lejanía, alguna mancha, que me parecente que pasa algo al fondo, pero, ni siquiera sé si está, no estoy mirando el disparado, lo estoy dando para dar un poco de sierra del fondo, y ahora sí, me voy a ir al cielo, con un lavanda, primero con un lavanda, ahí, y lo voy a conectar, con el resto de la obra y los colores que había pintado, de manera que ese cielo, conecta con, con los muros, y me gusta darle por ahí una pincelada de, de cobalto, para darle algo de saturación hacia la parte alta, solo eso, como si fuera una nube, nube, después vendría todo lo que es, la parte de, el agua, propiamente dicho, que voy a hacer una primera, aproximación del agua, tirando primero, recuerden que el agua, es digamos, el espejo de lo que pasa arriba, por lo tanto, no está representando mucho el color del cielo, así que le voy a dar un poco de, de lavanda, ahí voy a conectar un poquito con el mineralizante, y acá, el mismo color que usé para el muro, también lo puedo usar en el agua, porque en definitiva, me va a tirar, el color de, que pinte el muro, en este caso por ejemplo acá, ese ocre, es lo que me va a tirar en la obra, en el reflejo, y acá la parte más, entre medio azul y, alizarino, en el agua, le estoy poniendo los colores ahí, que son un poco el color de base, el reflejo de ahí, está ahí, más o menos, y después lo ayudo un poquito con el rociador, para que el agua baje, bien suelta, sin forzarla tanto con el pincel, no está en humedad, y lo saco, afuera, bien. Hasta ahí tendría resuelto, lo que es la primera aguada. . Acá me hace falta, Me va a hacer falta secarlo un poquito, voy a usar mi secador, y guantes, a ver si tengo un poquito, voy a usar mi secador, voy a usar mi secador, voy a usar mi secador, voy a usar mi secador y voy a usar mi secador, voy a usar mi secador, voy a usar mi secador de Assemblyman Theyaponower Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pongo un poco de tinta neutra, billarino, un poco de sepia. Testea un poco, me gusta. La parte alta es más azul, somstejada. Y empiezo a resolver un poco la parte alta, dando un poco de forma. Como que hay algunas cúpulas ahí. Pero sin nada definido específicamente de qué se trata. Es una forma que parece algo. Y llego hasta mi muro. En todo modo esta parte acaba de ir tapada por un árbol, ¿no? Pero lo mismo. Dejo algunas luces. Y la parte baja sigue de nuevo. Más intenso. Más intenso. un poco de azul ya no voy a darle tan fuerte ahí porque ya con eso estamos bien como te decía acá no le vamos a dar mucho color porque este es el muro que está en primer plano y no es una zona tan oscura entonces vamos a dejar un poco el ocre de la primera con el muro y ahí queda vamos a recortar un poco el bote y ahora vamos a darle un poco de color a nuestro edificio tiene unos tejados medio cálidos pero de nuevo ven con el pincel bien tomado como un pincel no dibujando así cerca sino bien desde atrás para que el gesto sea bien fresco no esté tan contenido por el control de la mano y de esa forma la mancha queda más gestual inclusive puede incurrirnos en errores pero es un error que suman siempre digo porque en realidad no le hacen mal a la obra todo lo contrario hace que la mancha sea una mancha bien fresca y esta sombra tiene un poquito de sombra entonces ya nomás le voy a dar un poquito de de azul sobre la mano mancha para mostrar que ese lado tiene algo de sombra pero de acta inclusive y en la parte alta algún ruidito acá también un poco de sombra pero como les digo la idea es ser bien gestual lo que hace es estar atrapado con el dibujo e ir representando más o menos lo que vemos para contar un poco la historia por ahí me gusta un guau es sin tanta definición es como una síntesis esto respecto a lo que pasa acá en nuestro disparador ahí arriba esa parte oscura está acá pero más en síntesis si quisiéramos hacer alguna lucecita como se ve ahí en el disparador con una espátula podemos quitar algún alguna zona y generar alguna lucecita yo no lo voy a usar mucho porque me gusta como quedó pero por supuesto acaso que les hiciera falta por supuesto voy a dar un poquito de textura voy a botear un poquito de agua en este caso en esta área voy a botear con un poquitito de de ocre para darle un poquito de textura a la pared y después que le tiro inclusive le pego al techo al muro a ver voy a tirar un poquito de la zona oscura también ahí está me gusta una vez que tiro ahí pego una una raseadita también para que vaya moviendo un poco esa agua bueno por acá moviendo lo que es la segunda dándole un poco la piel a los edificios acá atrás en esta zona se ve como una especie de árbol de lejanía así muy muy síntesis pincel de costado con el cuerpo del pincel entonces pintas de esa forma se rompe el gesto y ahí puedes representar como que hay alguna la idea de un árbol es simple es muy gestual mientras más resolvamos así bien rápido queda más linda la mancha ahí estamos bien vamos a pintar un poco ahora los botes los botes este bote de la izquierda es un bote claro vamos a ponerlo es menos elegido pero no vamos a hacer una lavanda eh ahí tranquilo para dar un poquitito de color y hacia la base voy a oscurecer un poco siempre la línea de de flotación donde está el bote en contacto con el agua siempre lo ideal es hacerlo con oscuro oscurecer un poquito incluso ya acá le he puesto mucha agua le voy a quitar un poquitito no hace falta ya estamos pintando objetos me voy a chicar con el pincel voy a pintar con el pincel más chico este es un número 5 por ahí pero de nuevo estamos haciendo piel le vamos a darle un valor más oscuro y el bote en la zona alta que es más azul como ven un solo gesto pum ya tiene el azul vemos el grupo del lado este de atrás es medio rojo tiro de una así lo repaso pero lo dejo ahí y el que está más adelante es más este celeste con un borde rojo busco un ceruleo tiro de una ahora busco un poco de agua y suelto arriba de ese gesto un poco de agua para que lo suavice un poco chorree el agua no quede tan tan sólido le ponemos a hacer un fileto y como les digo en la línea de flotación siempre le pongo un poquito de oscuridad un poco de color este también ahí me gusta este es parte del bote ya después con un liner vamos a hacer un poco más lo que es de detalles así que no hay problema ahí tengo un poco de color de los que es botes y ahora lo dejo un ratito ya vamos a resolver la parte baja voy a ir a darle un poco al tema que acá en el medio y de plano hay un árbol como ven entonces voy a armar un color que tenga que ver con el verde en este caso un verde sap un poco de sepia siempre con el pincel de costado como les digo esto va muy bien para que raspe y de la idea del follaje pero ahora si de costado este hacia medida que va bajando lo podemos hacer un poquito más oscuro acá le agrego un poquito de azul a la mezcla también me gusta buscar para acá al lado acá es el muro está perfecto acá podemos hacer un poco más y nada más y acá arriba se ve también como que hay un pedacito de especies de árbol vamos a hacer un poquito así nada más un detalle lo que vamos a hacer después acá acá vamos a dar un poquito más de de arroz seco por ahí ya no me toco más y si ahora lo voy a secar un poquito para empezar a pintarle la un poco más de de información dura claro un pincel seco para definir todo lo que es ventanas aberturas acá le vamos a pegar una una goteadita a ver que puede ser un poquito verde unos puntitos que representen unas hojitas volando por ahí y después alguna gotita solo de agua que saben que el agua da solo el agua da mucha textura no es una no es un secador de pelo es una pistola de de aire caliente bueno entonces vamos ahora ahora sí pincel seco armo un color bien intenso en este caso un poco de sepia un poco de de siena tostado y voy a ver por ejemplo que acá tengo un poquito más seco tengo cuestiones que definen este gesto acá en el muro lo ideal en el pincel seco por el tema que en su recorrido romperse no deja la mancha tan tan dura queda mejor así le damos velocidad al al trazo entonces eso algo mucho es que no quede tan sólido ahora en el caso de las ventanas si yo ahí toco este bien intenso pincel seco siempre aquí hay una puerta más abajo que más vemos aquí hay otra puerta lo importante es que yo quiero que les quede como información es esto de no caer en la en la obsesión de querer representar todo tal cual sino que acá vemos por ejemplo un gesto acá al fondo o sea acá al lado de la casa se ve en la foto una persona oscura que es un edificio que está más lejos un gesto así nada más ya me representa algo igual al fondo a ver acá algunos puntitos acá el muro acá la zona oscura también o sea con el liner vamos a darle algunos detallitos menores con los mástiles y todo eso por ahora estamos bien y esta torre le vamos a hacer alguna ventanita que se vea por ahí atrás bien a ver que más por ahora no vamos a ver si le damos algo algún mástil acá hay un mástil vamos a ver si le hicimos como nos queda un un mástil que se va inclusive casi fuera de la obra hasta acá pincel seco lo estoy dando con cierto estado por lo que sea un mástil largo y tengas el control de toda la línea me gusta darlo en tramos en un par de tramos para que la línea se module se vaya cortando no quede tan durita si no parece que lo hubieras hecho con un marcador a ver pongo otro déjame ver que otro más tiene voy a hacer un de ahora acá y acá ese de otro esto con el pincel más grande ahora voy con el liner liner de pelo largo este es un un cero un doble cero puede ser también y ahí si voy a jugar con el tema de los cabitos vamos a empezar con los cabitos oscuros cabitos son las las sogas saliendo del mástil mayor también este importante que arrojarlas de una ver el punto y tirar por más que se corte la línea mejor queda más más gestual más lindo muy duro veamos los 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 mástiles de esta ven yo hago esto si quisiera hacer una línea perfecta sin cortarlo apodan el liner ahí lo dejan y solamente lo arrastran así queda la línea bien derechita a mi me gusta que no quede tan perfecta que no quede tan perfecta que quede un poquito más con ruido más imperfecto bueno voy a dar ahí alguno que tiene alguna idea de algún cabito una soga y en la zona esta de de la costa voy a hacer como que hay alguna baranda inclusive voy a sugerir la presencia de algunas personas por ahí poniendo alguna mancha el árbol tiene una domina una mancha que representa el tronco entonces vamos a hacer que aparezcan algunas partes acá abajo también no hace falta que salga de todos lados insisto quiero hacer una ventanita un puntito quiero que aparezca algo acá arriba un techo listo de una una línea que sugera algo no ponernos prolijito a dibujarlo así de una gesto ahora por ejemplo estoy jugando con el liner a que que aparezca alguna información del fondo estoy haciendo una ventana acá más tarde le voy a hacer algún cable si quisiéramos hacer en esta zona uno de estos cables claros podemos hacerlo de dos maneras una usar un color más opaco como puede ser el amarillo de Nápoles o algún color con blanco pero si no la otra opción para no caer en eso de tapar y seguir usando la transparencia lo que podemos hacer es quitarle el color a eso para eso lo hacemos con la espátula yo primero rocío la zona para que se active un poco el color que ya está y con mi espátula puedo raspar generando la idea de acá hay un mástil cruzado de luces de cabitos claros es un buen truco que yo ofrezco también acá lo voy a hacer a la pistola así lo mojo un poco y sigo con mi liner poniendo alguna información más recuerden que todo esto que estamos poniendo en esta etapa es con pincel seco este bote tiene un borde de color un poco más intenso en la foto se lo vamos a dar con el liner de una así si ven que queda muy intenso como me quedaba miedo con el papel puedo rociarlo un poquitito no me gusta cuando es tan tan intenso y este azul este botecito del primer plano acá también tiene una línea roja entonces usamos algún puntito rojo yo no se usar mucho acá como en este caso poner algún puntito parecen luces puede ser algún banderín acá por ejemplo coloque una banderita del mástil queda muy bien queda muy bien voy a hacer una mancha que es cruzada para que parezca algo y voy a hacer acá unos cables así torcidos como son unas sogas y alguna que baja todo este caos que uno puede agregar acá en la en la definición de todo esto que son postes además de los botes quedan bárbaros o sea que pongan yo acá estoy tirando alguna soga que va al agua como si estuviera anclado acá esto queda genial este pino sobre la casa tiene una sombra sombras generalmente son frías yo uso cobalto con un poquito de carne alizarino para que se pongan medio violeta y ahí hago tiro la sombra por ejemplo sobre el techo y alguna sombra del árbol y la pare tirando ese color ahí voy a aprovechar para darle sombra a este lado mira con el color ven? entonces con esto ya tiro la idea de que el árbol arroja sombra sobre los muros cercanos ven? acá en este caso ahí ahí listo, la parte de arriba la tengo casi digamos en un 8 o 9 faltarían unas cositas nomás vamos a retornar un poco el tema del agua acá si eso pongo me gusta poner quiero que esta luz se note que es la luz de la casa el reflejo de la casa es esta pero esta zona como ven en el disparador es más oscura entonces ponemos la mezcla de ese alizarino con tierra en azul yo lo pongo por ejemplo acá en principio más intenso todavía aquí hay una tarjeta que es una tarjeta que es una tarjeta que es una tarjeta muy un poco más que tiene arsa el color vamos poner un poco más de el color ahí el gote tiene un poco más de Es la parte que se aleja. Puedo poner un poco de color ahí. ¿Dónde más tiene? Acá. Es la parte que se aleja. Solo hago. Ahora me voy a achicar con el pincel, porque quiero realmente representar bien la... Como les digo, siempre conecto la sombra, el barco, y tiro lo que me puede resultar un reflejo. O sea, vamos a hacer un poquito de balas al agua. Tiro así. Después, de este lado, está todo lo que es la luz esta. Me faltaría lo único que le haría acá, a diferencia de lo que pasa ahí, para ponerle un valor a este bote, estirarle también un reflejo, pero lo voy a hacer, en este caso, oscuro. Haciéndole toda esta idea de... el movimiento del agua. Porque, eh... me rinde más. podría haberlo hecho claro, como está ahí, en esta zona, y está más oscura, pero me gusta más como queda el reflejo ahí. Por eso yo le digo disparador a los motivos de las obras, porque no las copio, tal cual, literalmente. Me gusta reversionarlas. Me disparan un motivo para pintar. No quiere decir eso. No quiere decir que yo lo pinté igual, tal cual. Acá me hace falta un poquito de oscuridad. Para definir un poquito esto. Pongo el bote. Qué bárbaro. Acá voy a tirar un poquito más de color claro, para que se mezcle con la obra. Y si quisiéramos, en este bote, que hubiera un reflejo más claro, como está en la obra, con la espátula podemos quitarle un poco de color. Ahí. Ven. De esa forma. Jugamos como queda. Como que está tirando el reflejo claro en el agua. Recuerden lo de siempre, ¿no? Traten de que la línea de flotación esté oscurita. Para mí es muy importante. Está muy bien. Eh... Es interesante también que sacarlo un poco, cuando hagamos reflejo acá del agua, y también quitarle un poco de color. Como lo ven, voy a ver acá donde voy a pasar. Sele el pixel. Que aparezcan las vetas de luz. Está bien. Y listo. No mucho más, eh. Una ventanita. No mucho más que eso. No. Y... Voy a pegar agua acá. y con esto voy agarrando lo que es la mancha de esta acuarela, ahora vamos a ver, le quito la cinta, que es el margen blanco de la luz a la obra, y está lista nuestra relación de este paisaje de Homme Fleur, que tenemos como disparador, en una mancha bastante sintética, rápida, que toma la síntesis y el espíritu de lo que pasa en esa escena de la foto, así que bueno, espero que la hayan pasado bien, que la pongan en práctica, hagan su versión, y que fundamentalmente la pasen bien, disfruten de esto, vamos a firmar la obra, y listo. Nos vemos entonces, en cualquier momento, con otra, con otro de estas demos, que esperemos que les sean provechosas y que la pasen bien y aprendan, se diviertan, y bueno, nos estamos moviendo pronto, saludos.